Oye corazón, quisiera hablar Aunque sospechó que ella es muy tarde Ella te ha engañado y no es la primera vez Nosotros sabíamos que iba a suceder Cuando apenas tus heridas van sanando Vida a esa mujer y te deja morando No sé si seas masoquista o tienes bajo tu estima Pero ella te maneja su placer Entonces que haremos corazón Que se marche o que nos mate dolor Un amor puro y sincero busco yo Que no te cause dolor Abre los ojos corazón Tu le entregas tu cariño y tu amor Ella siempre te humilla en que te lo No seas de tu corazón Y no se aguanta compa Yoni Es la pura salta rosa Para ella solo eres un juguete Juguete que feliz me te divierte Que no pone resistencia Ni enriquece en obediencia Por más que ella te lastima Le eres fiel Que en mi corazón no seas cobarde Lo mejor será que ella se marche Verás que muy pronto tus heridas sanarán Y alguien bueno a tu vida llegará Entonces que haremos corazón Que se marche o que nos mate dolor Un amor puro y sincero busco yo Que no te cause dolor Abre los ojos corazón Tu le entregas tu cariño y tu amor Ella siempre te humilla en que te lo No seas de el corazón 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 Corazón